Hola a todos, colegas, soy Sansa y estamos de nuevo con el gameplay del videojuego Let It Die. Este videojuego de carácter gratuito que podéis encontrar en Playstation 4 y creo que muy pronto en PC. Que viene a ser una especie de tipo de hack and slash mezcla de Dark Souls, una cosa así. En el video anterior ya mostramos el inicio, básicamente el tutorial y me surgieron muchas dudas respecto a este juego. Ya que al ser gratuito hemos podido descubrir que hay mucho contenido descargable previo pago. Y que aún así puedes hacer especie de parties o algo así con otros jugadores para intentar hacer eventos diarios, semanales o lo que sea. Claro, ¿qué ocurre? Que yo me pregunto, ¿este juego para poder superarlo, para poder llegar al final, va a ser necesario gastarme dinero? ¿Entendéis hacer eventos, dedicarle más tiempo del que deba? Porque el juego va a ser muy difícil, si no, no lo tienderían de Dark Souls, ¿no? Bueno, pues la cosa es que he buscado información y parece ser que se puede pasar de forma en un player, single player. En este juego el objetivo es recorrer 40 plantas de un edificio, ir venciendo a los enemigos que te van saliendo y parece ser que, por muy difícil que sea, sí que se puede conseguir. Así que yo lo voy a intentar. No creo que lo consiga. Ya os lo adelanto porque si es un juego tan sumamente difícil que posiblemente tenga que dedicarle horas para prenderme patrones de enemigos y cosas así y no me veo con la paciencia suficiente para dedicárselo, no creo que lo consiga. Pero bueno, poco a poco hice acompañándome que yo creo que al menos lo que veamos será interesante y los pisos que vayamos recorriendo, pues digo yo que a mí al menos me gustarán. Sea como sea, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram y como se acerca el día de que el canal tenga 2000 suscriptores, al momento de grabar este vídeo, pues estamos en 1900 más o menos, suscriptor arriba, suscriptor abajo, pues cuando se grabe, cuando yo me saldo mis suscriptores, haré el típico evento de preguntas y respuestas, así que hacedme preguntas en los comentarios, en mis redes sociales, en Telegram y las responderé en ese vídeo. Así que ahora sin más dilación, vamos al Let It Die. Vale, pues vamos a empezar. Tenemos que subir las escaleras hacia la primera planta y crucemos los dedos, a ver que nos encontramos. Las escaleras laterales llegan a otro sitio diferente. Buen sistema de carga. Y que gara se llama esta parte. Ok. La música, escuchadla. Os dije en el anterior vídeo que me recordaba Silent Hill. Pues adivinad. Buscando la información sobre el juego, he descubierto que el compositor de esta banda sonora es Akira Yamaoka. O sea, el compositor desea elegir. Sí, 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 sí. Madre mía, que de cuantas puertas, ¿no? Aquí es donde morí en el anterior juego. O sea, en la anterior partida. Eso es. ¡Ay, mierda! Se le ha roto la lanza. ¿Eh? Puedes subir de nivel en la sala de espera. Demasiados Kill Coins para el banco. Debería de haberlas gastado en algo. Ah, mira, una cartita. A ver. Si tu luchador agota sus PS, morirá y cobrará vida del nuevo como enemigo. Cuando un luchador muere, se convertirá en enemigo y vagará por la planta en la que murió. Tales luchadores pasan a llamarse haters. Si controlas a un nuevo luchador y derrotas al hater, se le recuperará y guardará en el congelador de luchadores. Si dejas que vayan a su bola y derrotan a otro jugador, las ganancias irán a tu cofre de recompensas. Todos los enemigos cuyos nombres estén en naranja son haters. Tal vez sean uno de tus haters o un hater que antes fue un jugador diferente. En cualquier caso, son más fuertes que la mayor parte de enemigos a los que te enfrentarás. Cuidado con esos. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver. ¿He recuperado la equipación o no la he recuperado? No, no. No hemos recuperado una mierda. ¿Verdad? No hemos recuperado nada. Bueno. Puedes subir de nivel en la sala de espera. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Debería ir a la sala de espera entonces? Volver al menú inicio. No. ¿Cómo vuelvo a la sala de espera? Es que ya que este juego es como tipo Dark Souls, si puedo subir de nivel casi que mejor que suba. Creo yo, ¿eh? Aunque al final de la sensación de que estamos perdiendo un poco el tiempo. Enemigos muertos, nada de nada. Bueno, al menos así también nos curamos un poco, ¿no? Parece ser que si en la vida se nos ha curado entera. ¡Ay, llamaoka! ¡Qué buen trabajo haces! ¡Mingo Head! Fortalece los parámetros elegidos usando experiencia. PS, pues yo creo que sí. Solo puedo escoger uno porque solo tengo 15. Pues bueno, voy a coger vitalidad. ¡Qué remedio! Pensaba yo que podría subir algo más. Ya veo que no. El regalo aleatorio, ¿no? A ver. ¿Cómo se abría esto? ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pérdida de tiempo, joder! ¡Ay! ¡Puto y qué gara! Volvamos a bajar, venga. Madre mía, no sé yo si esto lo editaré, ¿eh? ¿Por qué? ¡Qué pérdida de tiempo, chavales! Pues no se nos ha subido la vida. Ni siquiera el... Hemos subido la vitalidad y los peces son iguales. Chicos, no tengo ni puta idea de cómo abrir eso. A ver. Cabecilla Mingo. Cabecilla Mingo es la máquina de entrenamiento del luchador. Cabecilla Mingo es un personaje sofisticado que saluda al jugador cuando vuelve a la sala de espera. Sin embargo, no todo son palabras, puesto que él aumentará el nivel de uno de tus luchadores. Recibirás experiencia al derrotar enemigos y comer setas en la torre. Acumula experiencia para aumentar el nivel de tu luchador. La experiencia solo la podrá usar el luchador que la consiga. Al regresar a la sala de espera, tras haber almacenado experiencia, Cabecilla Mingo la absorberá. Si hay suficiente experiencia para subir de nivel, podrás distribuirlo entre los seis atributos para mejorarlos. PS puntos de salud, fuerza, destreza, vitalidad. Esto influirá en tus actitudes de defensa. Ah, vaya, pues era lo que había subido. Suerte y tal. No sé qué, quitar límites a tu luchador. Bueno. Y esto, ¿por qué no consigo abrirlo? A ver. Que hemos recibido correo nuevo. Dice no. No. Hace 34 minutos. ¿Qué coño es esto? ¿Qué tal? Soy Mijin. Tengo unos cuantos Mijin tips. Me cuesta tener que admitirlo, pero han descubierto un error en uno de los Mijin tips sobre el uso del taladro. Bueno, chicos, eso sí que ya no lo voy a leer. Lo que me jode es no poder coger eso. Pero bueno, coño. ¿Y todo esto? ¿Y todo esto? El litio SP recolectado irá automáticamente a tu depósito, al igual que con las Kill Coins. No tendrás que preocuparte en depositar o retirar litio SPs. El litio SP se usa para tareas de I más D en el equipo. Banco Búfalo. En este banco se almacenarán las Kill Coins que recibes tras haber vencido al enemigo. Se guardarán automáticamente cuando vuelvas a la sala de espera de la torre. Cuando hagas una compra que acepte Kill Coins, se le restará la cantidad al banco. Del mismo modo, cuando vendas algo, el dinero irá aquí, tal, tal, tal. A ver. Equipo sin límite y Fusadosis. Lee la Biblia de Bart... Es que como tengo tanto dinero... ¿Qué es esto? Puño americano circular. Bueno, pues vamos a comprar uno. Y ya está. De I más D, nada, ¿no? A ver. Vale. Y tengo equipado el puño, ¿no? En fin, y esto no lo puedo abrir. Por algún motivo esto no lo puedo abrir. Anda, y no se me ha curado el personaje. Ya sé que no vuelvo. Demasiado tiempo he perdido. Llevamos ya como 15 minutos y apenas hemos hecho nada. Madre mía. Y que gara. Bueno. Al toro con los cuernos. Al menos tengo ahora más defensa. ¿Qué es esto? Y es rocantente. Pues nada, a guardar. Aquí hay muchos muertos. ¿Me lo como? O vamos a comérnoslo. Vamos a comérnoslo. Vale. Ya hemos subido de nivel. Hijo de puta, se ha quedado medio dormido. Despierta, cabrón. Joder, para lo poco que se ha curado. Ya, por fin. Coño, ahí hay una especie de... Un sapo. Bestias. Bestias. Existe una variedad inmensa de criaturas aparte de los enemigos. No todos son mansos. Algunos te atacarán mientras que otros expulsarán veneno. Es importante que el jugador utilice a las bestias para que sobreviva. Puedes agacharte pulsando el E3. Cuando te acerques a una bestia de esta manera, el icono capturar bestia aparecerá en la parte central, inferior de la pantalla. Cuando veas este icono, pulsa rápidamente X. Algunas bestias pueden capturarse tras debilitarlas aplastándolas. Usa el icono, bueno, para comértela y tal. Y asar bestias. Puedes asar bestias a la parrilla. Vale, ok. Hacer brotar setas. Crecerán setas sobre el cadáver de las bestias que mates mediante aplastamiento o cualquier otro método. El tipo de seta dependerá del tipo de bestia. Ah, vale. Bueno, pues vamos a por ella. Y restablece PS si no las comemos. Vamos a comérnosla. Ala. Por ahí se escuchan más sapos. Dinerito. Y esta nos la guardamos. Vale. Vamos, la música Selen Hill pura, eh. Nivel maestro. Si derrotas a un montón de enemigos con un tipo de arma específica, tu nivel de maestría con dicha arma aumentará. El nivel máximo es el 20, el cual te permitirá desbloquear submovimientos que podrás usar pulsando los botones L1 y R1, además de ataques y mejoras de habilidad. Conseguir PH. El arma que causó el daño final en derrotar al enemigo conseguirá los PH. Puntos de habilidad. Cuando acumules ciento número de puntos, tu nivel maestro aumentará. Los niveles maestros independientes del luchador. Vale. Estoy nervioso por el momento en el que nos encontremos al primer malo. Bien, no ha ido mal, ¿verdad? Vale, bien. Y no puedo coger objetos ni nada, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Otro sapo para la colección. Bueno, de momento vamos bien. Uy, ¿esto? ¿Has desbloqueado página 1? A ver. No sé. Historia de Barbz, catálogo IB. Es esto lo que hemos desbloqueado, ¿no? Bueno, pues nada. Pues una vagina. Un coleccionable. No sé si valdrá para conseguir luego otras cosas o no. Sellos. En cada planta de la torre de Barbz hay una base de sellos. Puedes timbrar cada una de ellas una vez en la sección de sellos en el libro de almas. Puedes escalar la torre sin tener que timbrar, pero si lo haces recibirás recompensa. Pulsar sellos. Cuando tengas acceso al puesto de sellado, se iniciará un minijuego de sellado. Pulsa X en el momento preciso para estampar los sellos. Ah, bueno, pues venga. ¿Qué será esto, no? Pues vamos a sellar. No me fastidie, ¿de verdad? Venga, vale. Gracias, gracias. Por ahí escucho monstruos hijos de perra. Espera un segundo. Esto es hierro candente y tal. Mierda. Hijo de puta. Casi me da un puto ataque. Casi me da un puto ataque. Porque yo lo que quería... Y esto. Hierro candente, hierro candente. Yo lo que quería era equiparlo aquí. Y así tengo puesto. Vale. Un arma en cada mano, que me imagino que será más efectivo. Toma. Toma. Es que escucho monstruos, tío. Me pongo nervioso. No hay monstruos, ¿no? Está aquí, ¿verdad? Cabrón Toma Y a ver este otro Vamos a ver Qué cosas nos ha dado ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que hemos cogido El efecto al comerla le establece la seta corazón Hay un casco Pues vamos a ponérnoslo Y un puño azmericano circular Parecido al que tenemos Bueno Vamos a ver qué hay por aquí Por la izquierda Bien Dinerito Vale, y no podemos ir ya más por acá ¿No? No lo parece Aunque haya ahí un Una válvula No nos da la opción de girarla Lanzacohetes A ver Tenemos este otro arma No habíamos dicho Vamos a equiparnosla Y el lanzacohetes Vamos a equiparnoslo también Por si nos quedamos en algún momento Sin 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 alguna de las armas Pues poder tener ya Las otras alistas Tío, tengo que calcular mejor Cabrón ¡Mierda! ¡Mierda! Tengo que calmarme Hijos de puta Que me va a dar Un puto ataque Ya, ya estás calmado Vale Bueno Voy a tener que comerme Lo que sea Nada me ha dado Solamente ese malo Me ha dado Las A ver Bueno, vamos a comernos una seta Bueno, ha curado bastante bien No sé si por aquí Algún otro malo Me habrá dejado algo No, no No parece Ahí no hay nada Vamos a ver Traje de camionero Bueno, pues vamos a equiparnoslo, ¿no? Y se me ha roto el casco, tíos Traje de camionero Pero jodas Pero si eso es un Un delantal No sé A ver qué hay por acá Bueno A ver, vamos a equiparnos Ahí Lo sabía, lo sabía Y tenemos nuevo correo Un nuevo correo ¿De quién? De Ancledet Destroza haters Soy yo Buen trabajo eliminando a ese hater ¿Te has fijado en la luz azul Que emitió al derrotarlo? Es litio SP Vale, es lo que nos habían dicho, ¿no? Bueno Una setita Para la buchaca Que me ha disparado el cabrón Bueno, bueno, bueno Y te quito los pantalones Al martillo no le queda mucho A ver qué pone aquí La Tower of Barbs No solo tiene escaleras mecánicas Sino también ascensores Como el ascensor real de DH Express También hay un sistema de subascensores Que solo comunican ciertos pisos de la torre Para saber más sobre DH Express Consulta la biblia de Barbs volumen 20 Cuando descubras un ascensor en la torre Cuando descubras un ascensor en la torre Activa el interruptor para hacer que se detenga en tu piso Una vez hecho esto Podrás volver a este piso cuando quieras Con tan solo pagar algunas Kill Coins Y montarte en el ascensor Conviene usar el ascensor para volver a la sala de espera Y recargar pilas Si quieres que tu ascenso a la cima de la torre Sea más llevadero Los miembros de DH Express Pueden usar el ascensor real gratis Indícale a la señora Toral Los botones del ascensor La planta a la que quieres ir Puede que algo de contacto humano Te reconforte en tu solitario viaje Bueno, pues sí Pues vamos para abajo, venga Claro, pues nada A subir de nivel Eh, chica ¿Dónde vas? ¿Por qué ha pasado esto? Salas de espera Pues nada, sí Lo que no entiendo es lo de la chica Se me ha abierto el ascensor y se me ha cerrado Bueno, he subido al menos uno o dos niveles Joder, macho Estas cosas, ¿por qué me salen aquí? No me jodas Y esto sigo sin poder abrirlo Me cago en su puta madre Luchadores sin límite Trae a tu luchador de máximo nivel A Mingo Head Para potenciarlo Bueno, ¿qué le subimos? Esta vez le voy a subir PS Bueno, tenemos para subir unas cuantas cosas De hecho, eh Fuerza Pues ya está Bastante Equilibrado A ver, los putos correos Si es que no son interesantes Meijin Hasta en las orejas, tío No vas a creerte Todos los Meijin tips que tengo para ti Están amontonándose Acércate a la sala de recreativos Y déjame transmitirte mis conocimientos Y como voy yo a la sala de recreativos ¿Eh? Vamos a volver a comprar otra cosita Barra de metal ¿Qué? ¿Hay algo aquí para mí o qué? Ah, bueno Muchas de estas cosas que no las cogí Hace 59 minutos Vale Y el dinero lo dejamos ¿Y esto qué es? Congelad luchadores Los personajes que controla el jugador Se llaman luchadores Y pueden tener bastantes a la vez El sitio donde los guardas Se llama congelador de luchadores Tipo luchador Puedes controlar a 8 tipos de luchadores En el juego Y cada uno tiene un número distinto De calcomanías de habilidad Y ranuras en su bolsa muerte Las cuales aumentarán a medida Que se haga más fuerte Cada luchador llevará también Una máscara distinta inicialmente Según su tipo Todo terreno Tal, no sé qué Ya puedes elegir un luchador almacenado Para cambiarlo con el que estás controlando Puedes enviar luchadores de expedición Para que ataquen a otros jugadores Los luchadores de expedición Se llaman cazadores Y pueden ganar premios Como Kill Coins Litio SP Y equipo al regresar contigo Si estos llevan equipo De Choku Funsa Su darabilidad no bajará a medida que luchen Ahora bien El resto de equipos Sí que perderán cierta cantidad En función de la pieza que sea Cuidado con los nombres En rojo Los luchadores con nombre en rojo Son cazadores que alguien ha enviado a por ti Asegúrate de vengarte de ellos En cuanto los veas Si hay espacio En los ganchitos rotatorios Del refrigerador Podrás ir al almacén Y comprar nuevos luchadores Recupera a los haters A cambio de Kill Coins También recuperarás El equipo que llevan Los jugadores con PAS Express Tienen un descuento Puedes recuperar A los haters de la Tower Bars Hasta la planta 20 gratis Pero perderás los objetos Que lleven esos luchadores No sé Pues vamos a verlo Este es el que se nos había muerto antes Y ya está ¿No? Bueno pues nada Vamos a rescatarle Ah no No lo he rescatado Lo he cambiado ¿No? Pues honestamente Prefiero el que tenía Porque Ya ha subido de nivel Joder Así que nada Mira si está ahí la muerte Ahí detrás El tío Ankel Este O sea El Ankel Dead Tío Ankel Otra cartita Punto de fuga Al acceder a la fuente Del punto de fuga Del centro de la sala De espera Puedes pausar tu partida Y volver a Hated Arcade El agua de la fuente También curará tus heridas Y aliviará tu inquietantemente Hated Arcade Los recreativos En los que estás ahora En Takadanobaba En Shinjuku World En Tokio Oficial Dead Drive 128 Está instalado aquí Ankel Dead Edad desconocida Sus aficiones son Los monopatines Los videojuegos Y el golf Llama al jugador Senpai Como señal de respeto De jugador a jugador Si hablas con él Activarás el Dead Drive 128 Que te permite Retomar una partida A ver Meijin Tiene 21 años Es un jugador profesional Y como personaje Está contratado Para representar Dead Drive El diestro Es diestro En distintos juegos Y se ha pasado El juego 6 veces Normalmente se divierte Con juegos de lucha Le dará al jugador Pistas a medida Que progrese en el juego Naomi Detox Tiene 17 años Es una típica estudiante De instituto Que trabaja en la barra De Heated Arcade Manda mensajes Sin parar con su móvil Si abres el portátil Compartible con Dead Drive El D-Mate Puedes completar misiones Mother Barbs Una unidad Que sirve de guía En la torre de Barb A través de un diorama Te mostrará información Y explicaciones Sobre la torre de Barb Basándose en tu progreso En el juego Ok Y todo esto Son cosas que también Se nos van a ir desbloqueando Seguro Pero por lo pronto Mira ya sabemos Que aquí nos curamos Y podemos ir A las máquinas arcade Así que vamos a ir Anda mira A ver A ver ¿Qué es esto? O sea Para la música ¿No? A ver ¿Qué nos dice la chica? No sabe nada Dice la cabrona Ya sabrás Ya sabrás Y esto Y esto Esto ¿Lo vimos ya En el anterior Vídeo? Es que no lo recuerdo Yo creo que sí ¿Verdad? A ver La seta Esto no lo vimos A ver Dice la cabrona La tercera ¿Qué es lo que se nos escucha? Que hay ¿Va Hay ¿Qué es lo que nos escucha? No ¿Quitas Que Fue ¿Va Tierra La respiración es que la sangre se llena y en algunos casos, la muerte de la muerte. Por lo tanto, los residentes de la Torre de Barbs todos se usan un mask para protegerse de los inhalaciones de los malos. Un gran habilidad de la Torre de la Torre es el poder de identificar los que se identifican los que se identifican. La muerte puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vale, pues mira, voy a volver a dar a lo de la Torre de Barbs, a ver qué nos dice, porque yo creo que esto no lo habíamos visto. Gracias por escuchar este sistema de gestión de voz. Déjame embarcar en una jornada de descubrimiento sobre las muchas heridas de la Torre de Barbs. La Torre de Barbs está ubicada en la pequeña isla de 3.7 m2 de Tokio. Llegende dice que esta isla se formó durante la distrucción de la tectónica de 2026. La Torre de Barbs está en 1686 metros, el equivalente de un edificio de 30 estores con super altos cilindros. Muchos dicen que la Torre de Barbs está actualmente creciendo en cada año pasado. Llegende dice que un gran tránsito está en el top de la Torre. Sí, esto sí que lo vimos, sí, sí que lo vimos. Bueno, pues no pasa nada. Un recordatorio. Llegende dice que la Torre de Barbs está en el top de la Torre de Barbs. Y así, la Torre de Barbs está como un recordador de las muchas vidas perdidas en busca de este tránsito mítico. Espero que también disfrutéis de su desplazamiento de la Torre. Y disfrutéis de las muchas heridas que tiene que ofrecer. Los muertos vivientes. Que imágenes más perturbadoras, ¿verdad? Jueza de las setas. Jueza de las setas. Nada, mira. La que rescatamos. ...en la torre, obsesionada con los musulmanos. Cada día, ella puede encontrar passionadamente para ellos. Ella ha comido tantos musulmanos, que ella ha llevado a ella bastante miedo. Sin embargo, puedes llamar a su experiencia, y ella puede simplemente crear nuevos musulmanos para ti, que pueden ayudarte a vivir más tiempo en la torre. Ella es bastante popular entre los musulmanos dentro de la torre. Y ellos dicen que su ayuda les da bastante la ventaja. Vale. No me dejas seleccionar nada, ¿no? Pues ya está, pues no hay nada que decir. Te has cambiado de gafas, ¿eh? Pues nada. Vale, llevamos tres cuartos de hora más o menos, así que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo vídeo, pues ya entramos directamente al ascensor y continuamos el ascenso desde la primera planta. Creo que seguimos, ¿verdad? Bueno, sea como sea, sé que estoy avanzando un poquito despacio en el juego, pero como veis es que me entretengo en descubrir todo lo que nos tiene que mostrar el juego. Así que nada, espero que os guste tal como lo estoy grabando, sea como sea. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! 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 ¡Gracias!